Solo recuerdo lo que ocurrió después de eso. No solo nos cagamos del miedo, también perdimos la oportunidad de librarnos. La Tokyo Manji, ahí empezó todo, así fueron transcurriendo estos horribles días, para todos, por eso apenas me gradué me largué lejos, empecé a vivir por mi cuenta, conseguí un empleo, disculpe, me disculpe, una y otra y otra vez, pasé mi vida disculpándome.